Muy buenas noches y bienvenidos a esto es Enlace de Noticias, lo que usted quiere ver, emisión fin de semana. A continuación, los invito para que conozcamos nuestros titulares de hoy. Dos hombres de 24 y 27 años de edad fueron heridos con arma de fuego en el casco urbano del municipio de Puerto Huiches. Son atendidos a esta hora en la clínica Magdalena de Barranca Bermeja. Autoridades investigan este hecho de violencia. En video quedó grabado el momento en el que una mujer protagoniza escándalo en el nororiente de la ciudad. Se evidencia la incitación a la violencia por parte de la comunidad. Hombre que se hacía pasar por miembro de las fuerzas militares y al parecer desmovilizado de las FARC, fue capturado por el equército en un hotel de la capital del departamento. Arribó a la ciudad de Bucaramanga con el objetivo de citarse con una joven que meses atrás había conocido vía Facebook. Alias José y alias militar pertenecientes al parecer a la organización criminal Clan Marcontrapecate Úsuga fueron capturados por la policía. Se les responsabiliza de homicidios. Se desarrollaron las elecciones del Consejo Municipal de Cultura en Barranca Bermeja. Siete sectores artísticos formarán parte del proceso. En los deportes, patinadores de la Escuela de Formación de Linderva recibieron dotación por parte del Gobierno Municipal. Padres de familia, patinadores e instructores de la disciplina se mostraron satisfechos. En la cancha del barrio La Libertad se cumple una fecha más del torneo municipal de Sotswold Plus 50, categoría B. Y al cierre, hoy se celebra en todo el mundo el Día del Medio Ambiente, una iniciativa implementada por la Organización de las Naciones Unidas. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma de Licias, líder en limpieza. Enlace a noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Hombre que se hacía pasar por miembro de las fuerzas militares y al parecer desmovilizado de las FARC, fue capturado por el ejército en un hotel de la capital del departamento. Arribó a la ciudad de Bucaramanga con el objetivo de citarse con una joven que meses atrás había conocido vía Facebook. El sujeto, según las autoridades, se hacía pasar por soldado profesional utilizando indumentaria de uso privativo de las fuerzas militares. Sin embargo, gracias a información de la comunidad y a operación coordinada entre ejército y policía nacional, el hombre fue capturado. Tropas adscritas a la 5ª Brigada, orgánicas de la 2ª División del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, logran la captura en flagrancia de un sujeto que se hacía pasar como soldado profesional del Ejército Nacional. El sujeto, desde hace 15 días, se encontraba en la capital santandereana portando el uniforme con el que se hacía pasar como miembro del Ejército. El motivo de su llegada a la ciudad bonita fue conocer a una joven con quien tiempo atrás había entablado una relación vía web a través de la red social Facebook, medio por el que le decía a la mujer y a su familia que era soldado profesional con una antigüedad de seis años. Esta captura se logra gracias al seguimiento del personal de contrainteligencia de la 5ª Brigada, a raíz de la denuncia de los familiares de una mujer que fue abordada por este sujeto en las redes sociales de Facebook. Se desplazó desde el interior del país hacia la ciudad de Bucaramanga, la conoció, entabló con la amistad y de acuerdo a los gastos excesivos y exagerados que tenía este sujeto con ella y con los familiares, decidieron informar esta situación. Las atenciones y gastos para con la familia de la joven crearon sospecha que llevó a estas personas a desconfiar de quien decía ser militar, permitiendo así que los uniformados adelantaran las labores investigativas hasta descubrir quién se escondía detrás del supuesto soldado, encontrando que el hombre al parecer en 2013 se habría entregado a funcionarios de la Sijín en el Cauca luego de haber hecho parte del Frente 6 de las FARC, con un prontuario de delitos como rebelión, estafa y la utilización de prendas privativas de las fuerzas militares. Contrainteligencia hace el seguimiento correspondiente y logra dar con la captura de este sujeto. Se puso a disposición de la Fiscalía y las autoridades competentes, dando cuenta de que en el año 2013 este sujeto se había desmovilizado del sexto frente de las FARC y ya tenía un prontuario importante dentro de su currículo delictivo. El hombre se hospedaba en un hotel de la ciudad donde le fueron hallados dos uniformes y varios elementos de uso exclusivo del ejército. El capturado deberá responder ante la justicia por los delitos de suplantación de autoridad y uso indebido de las prendas de las fuerzas militares. Y dos hombres de 24 y 27 años de edad fueron heridos con arma de fuego en el casco urbano del municipio de Puerto Wilches. Son atendidos a esta hora en la Clínica La Magdalena de Barranca Bermeja y las autoridades investigan este hecho violento. Hacia las 10 de la noche del sábado anterior en una vía pública del barrio Bellavista del municipio de Puerto Wilches resultaron lesionados dos hombres oriundos de San Pablo, Sur de Bolívar y Cartagena identificados como Luis Francisco González Lindado de 27 años de edad y Kevin Antonio Restrepo Hernández de 24 años quienes resultaron lesionados en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. El reporte que tenemos acá en Barranca Bermeja es el ingreso de tres personas precisamente heridas por arma de fuego se encuentran en el centro médico asistencial acá en la ciudad de Barranca Bermeja se encuentran estables hasta el momento y estamos pues ya en lo que corresponde a policía en jurisdicción de Puerto Wilches pues están adelantando las labores de investigación pues para con los móviles y agresores de esta situación que se presentó allá. Uno de ellos presenta seis impactos con arma de fuego en su humanidad propinados a la altura del abdomen, lumbar, glúteo, rodilla derecha y rostro mientras que la otra víctima, quien se dedicaba a labores de ayudante de mecánica registra tres heridas en su brazo izquierdo Los involucrados una vez sucedieron los hechos fueron remitidos de urgencia hacia Barranca Bermeja donde a esta hora en la clínica La Magdalena se recuperan de las heridas las autoridades reportan que se encuentran estables Este hecho confuso está en materia de investigación para esclarecer lo sucedido en la jurisdicción vecina En video quedó grabado el momento en que una mujer protagoniza escándalo en el nororiente de la ciudad Se evidencia la incitación a la violencia por parte de la comunidad El video suministrado enlace noticias por parte de la ciudadanía y que ya es viral en redes sociales muestra como en horas de la noche del sábado anterior hacia las 8 y 30 en una vía principal del barrio Provivienda esta mujer que viste camisa negra, tenis y un short de jean comienza a atacar a golpes el vidrio panorámico de este vehículo color negro se sube en el capón del carro y con el casco que llevaba puesto inicia la retaliación El conductor de vehículo sin importarle que la mujer quien estaba sobre él pretendía emprender la huida A su alrededor cientos de ciudadanos grababan con celulares la bochornosa escena mientras que otros solo se atrevían a insinuarle a la mujer que lo golpeara más incitando a la gresca Al parecer y de manera extraoficial en las noticias conoció que en el vehículo se transportaba al compañero sentimental de la mujer que lo sorprendió con acompañantes en su interior Finalmente el polémico acto terminó con una gresca entre los involucrados Lo delicado de este tipo de situaciones que se han vuelto en los últimos meses repetitivos en diferentes ciudades del país y en el cual Barranca Bermeca no fue la excepción llama la atención como la ciudadanía se vuelve cómplice de actos de violencia como estos que terminaron en agresión entre mujeres sin que nadie se percatara de detener de manera pacífica la situación que pudo haber terminado quizá en un hecho que lamentar Alias José y alias Militar pertenecientes al parecer a la organización criminal Clan Narcotraficante Úsuga fueron capturados por la Policía Nacional Se les responsabiliza de homicidios En el municipio de Puerto Berrío se logra la captura de dos individuos uno de ellos pertenecientes a la organización del Clan Úsuga los cuales habían participado en meses anteriores en un doble homicidio en el barrio La Milla Este homicidio fue consecuencia de una deuda que tenía la esposa de esta pareja que resultó asesinada Tuve inconvenientes con el pago de esa deuda y desafortunadamente el autor intelectual que hoy es uno de los capturados buscó pues la manera, una manera no idónea, no legal de intentar hacer este cobro y el infortunio dio con la muerte de estas dos personas allá Hoy capturamos al autor intelectual está capturado el individuo que manejaba la moto y además se sabe de la participación de alias Jordan como autor material también de este homicidio allá en Berrío Vive la Feria del 12 al 19 de junio Barranca Bermeja será sede de la versión número 51 de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial no se la pueden perder Exposición Canina, Festival de la Carne, Talleres Dinámicos, Cabalgata, Ciclística y muchas actividades más Los esperamos en Expo Eventos Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región Esa y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos Y al mal tiempo, buena cara Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja Momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias Chrome, odontología especializada Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja La mejor odontología a los mejores precios No se transforme Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad CDAT del 9% efectivo anual Tazas increíbles Subimos las tasas en todos los plazos Visite nuestras oficinas Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito Nueva Duster Oros La Pica para todos Para llevar lo que quieras a donde quieras Espacio para todos y para todo Doble cabina Cinco puestos Cuatro puertas ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oros? En la clínica Prodental Service Tienes todos los motivos para sonreír Nuestros convenios con la Policía Nacional Unipaz Unioriente INAVELENA Para que tú y tu familia Disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad Industrias Refri Soldar Pasa a ser Industrias Alumiaceros Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas Domos en policarbonato Y cielorrasos en PVC Contáctenos Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos Es como dejar que todos paguemos por ellos Además, pones en riesgo a tu familia Denúncialos La información será confidencial Una campaña de ESA y SENSE Somos Grupo EPM En el Centro Comercial San Silvestre Compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables Reclama una boleta Además del 13 al 19 de junio Un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia En el proyecto La Libertad no solo inviertes También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas Con el subsidio Mi Casa Ya Obtiene los beneficios para llegar a la libertad Tener el cuerpo que siempre soñaste ahora es más fácil Clínica La Magdalena Se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales Informes Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta Carne siempre de primera Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología Más robusta que nunca Solo una Hilux puede superar a otra Hilux Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo Y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación Continuamos con más información en el enlace de noticias Se desarrollaron en total normalidad las elecciones del Consejo Municipal de Cultura en Barranca o Bermeja Siete sectores artísticos formarán parte de este proceso Y nuestra periodista Neila Cosio acompañó la jornada Terminó hace pocos minutos en el Centro Popular Comercial El escrutinio de las elecciones del Consejo Municipal de Cultura Un proceso en Barranca o Bermeja que estuvo bastante intenso En cuanto al tema de la inscripción Y que hoy pues finalmente se conocieron los siete representantes De los siete gremios culturales como artes audiovisuales, danza, música, artes plásticas, literatura, vijía del patrimonio y teatro Se encuentra a mi lado la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Jenny Ruidías Para que nos entregue un balance general de esta jornada electoral Que se vivió desde las ocho de la mañana y que cumplió a las cuatro de la tarde Jenny, muy buenas tardes, bienvenida a las noticias Así que podemos decirle a la comunidad de Barranca Bermeja en general Especialmente a la de Cultura Muy buenas tardes, bueno decirle a la comunidad artística y cultural del municipio de Barranca Bermeja Que se ha llevado a cabo con satisfacción La elección de ese Consejo Municipal de Cultura Que tanto necesita el sector y la administración Para poder ir desarrollando el plan de acción Y así poder cumplir con las metas que vamos a tener establecidas En el plan de desarrollo para esa población Un consejo bastante esperado, ¿cuáles son los beneficios que vienen ahora por parte del gobierno? Bueno, esto como digo es un espacio de participación y de concertación Asimismo es de construir cada una de esas actividades y las acciones que se van a desarrollar En el proyecto que corresponde a la línea de acción que tiene que ver con el componente cultural Y es que durante esta jornada electoral Algunos representantes estuvieron manifestando algunas inquietudes En cuanto al proceso de inscripción Y que hoy terminó en este proceso de votación Escuchemos cuáles son esas inquietudes Nosotros hicimos todo lo que nos ordenaron de la alcaldía Escribir la cédula, documentación y todo Y entonces ahora no aparecemos inscritos Entonces ese es el descontento que tenemos No solamente estoy yo, ya el otro colega también Hay más de, tengo entendido ahora que llevo Que hay más de seis fotógrafos que no aparecen inscritos Pero desafortunadamente hace dos días De hoy, 5 de junio, domingo 5 de junio El día de las elecciones Nos llamaron que no aparecíamos en el censo Que nosotros hicimos en el sistema de la página de la alcaldía Cuando uno se inscribía Eso le arrojaba, le daba un código, un número Y esos números los tenemos ya de que si fuimos aceptados Después a los pocos días nos llaman los funcionarios De la Secretaría de Desarrollo Y dice que no aparecen Entonces yo me doy a la tarea Yo como líder de la asociación Recopilar nuevamente y enviar esos papeles Y me dijeron 24 horas antes que ya estaba listo Es más que yo no aparecía en el listado Para responder precisamente esas inquietudes Jenny Ruiz y la Secretaría de Desarrollo ¿Qué podemos decirle a estas personas? Bueno, básicamente los inconvenientes estuvieron dados con los fotógrafos Por cuestiones de organización de documentación Que fueron cargados a la plataforma Pues desafortunadamente en el momento no pudimos dar esa respuesta Pero sí quedamos con el compromiso de ir revisando Qué se puede ir haciendo Para lograr que todos queden inscritos en el Censo Municipal de Cultura Y así mismo poder tomar las acciones correctivas Para poder que estas personas queden incluidas Jenny Ruiz y la Secretaría de Desarrollo Gracias por haber estado con nosotros Y es que durante esta jornada de 8 a 4 de la tarde Participaron 98 personas y 160 estaban actas para votar Un solo voto en blanco se registró durante la jornada electoral Y esta jornada estuvo también inspeccionada y vigilada Por los integrantes del movimiento electoral MOE aquí en nuestra ciudad Pues es la información que tenemos por el momento Informa para ustedes Neila Cosio con la cámara de Luis Felipe Delgado A Neila, gracias por este informe sobre estas elecciones Y en otras noticias Comunidad del barrio Villareles 3 al nororiente de la ciudad Solicitan la intervención del parque de este sector La maleza día a día se toma este espacio de recreación Vecinos del barrio Villareles 3 a etapa Se quejan por las precarias condiciones En las que se encuentra el parque infantil de su sector El miedo que me da no tanto problemática Si no miedo Para mis hijos que el parque en ese momento Es un deterioro muy muy avanzado De la maleza está muy alta Entonces me da miedo que mi hijo vaya a jugar a ese parque Culebras, mosquitos Y como hay llantas tiradas con agua Pues muchas enfermedades como el Zika y entre otras Entonces no sé quién echa la culpa No le echa la culpa a ninguno Si será la Junta de Acción Comunal El presidente, el alcalde, no sé Pero queremos que nos ayuden Maleza, juegos en malas condiciones E inseguridad para los niños Se percibe en este espacio diseñado para el sano esparcimiento Hubo una fisura amarilla en la espalda Y la semana pasada se llevó una culebra talla X Como de dos metros y medio yo creo Y como está al lado de una medio selva allá en el barrio Pues monte con monte te pega Entonces los animales de allá se pasan para el parque Y está muy 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 deteriorado bastante El denunciante asegura que la Junta de Acción Comunal del barrio Aún no ha gestionado los arreglos o adecuaciones del lugar Prepárate para la diversión Descubriendo la magia de la región En dos días conocerás el álbum de Santander Espéralo ESA, Grupo, EPM y Enlace Televisión Momento para una nueva pausa Y ya regresamos con Deportes a Enlace Noticias En el Centro Comercial San Silvestre Compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá Registra tu factura de compra Y por cada 50 mil pesos acumulables Reclama una boleta Además del 13 al 19 de junio Un ganador diario de un bono de marca Del Centro Comercial por 200 mil pesos Electroferm Ilumina tu vida Electroferm Es garante calidad En materiales eléctricos Electroferm Ilumina tu vida Elige el futuro que te guste Y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos En la sede Barranca Bermeja Inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia En Crediaportes con Ultrasan Tenemos créditos para sus sueños y proyectos Visítenos y conozca las modalidades de créditos Que tenemos para usted Con los mejores beneficios Crediaportes con Ultrasan Emanuel Casa Decoradora Distribuidor mayorista de persianas Manuales y motorizadas Divisiones para baño Muebles Vinilos decorativos Cortinas en tela Y mantenimiento en general Visítenos En Industrias Alumiaceros Elaboramos pasamanos Y rejas en acero inoxidable Portones sistematizados Nacionales e importados Y divisiones para baño Contáctenos Ahora Carnes y Carnes También está en autoservicio La Quinta Carnes siempre de primera Sabor, calidad y frescura Ahora en tu supermercado favorito Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Recompensa a papá y mamá Con unas vacaciones A Cancún, México Por cada 37 mil compras Participa en el sorteo De un viaje para dos personas Con todos los gastos pagos A Cancún Domicilios Harris 620-3020 Autoservicio La Quinta Rifo un Renault Logan Por compras superiores A 20 mil pesos De las marcas patrocinadoras Participa en el sorteo Este primero de julio Y llévese un carro Cero kilómetros Autoservicio La Quinta Siempre te da más Ven y conoce La nueva Toyota Fortuner En San Autos Motors Barranca Bermeja Supera todos los obstáculos Domina todos los caminos Nueva Toyota Fortuner Disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja En información deportiva Les contamos que patinadores De la escuela de formación De la INDERBA Recibieron dotación Por parte del gobierno municipal Padres de familia Patinadores E instructores De la disciplina Se mostraron satisfechos En el auditorio De la INDERBA Se cumplió La entrega oficial Por parte del municipio De uniformes Como un incentivo Como un incentivo a deportistas Que día a día Se preparan a través De esta disciplina Sobre ruedas Y me ha gustado mucho Esto lo que está haciendo INDERBA A nivel de todo Barranca Bermeja Porque lo que él decía El director Cristian Julio Decía de que Así incentivamos A los niños Al deporte A no estar en las calles A no estar jugando Tanto esbo Tanto viendo Tanto televisión El internet Entonces me parece Muy bueno Padres de familia Patinadores E instructores Fueron testigos Del suministro De los incentivos De los cuales Carecían niños Y jóvenes De la escuela De formación oficial Y que entrenan Noche tras noche En el patinódromo Mundialista Raúl Meneses Monsalve Es satisfactorio Uniformar a estos niños Darles una presentación Que crean En nuestro programa Que tenemos En el instituto Y que ojalá No sean solamente ellos Que vengan también Y se vinculen Todos los niños De Barranca Bermeja A nuestras escuelas Con ese tipo de espacios Se le resta población A la violencia Y a la delincuencia Pequeños del puerto Petroleros Siguen prefiriendo El deporte Como su mejor salida En el tiempo libre Ese fin de semana Se hizo el segundo Fogueo de patinaje Y gracias a las escuelas De Inderva Pues se llevó El primer trofeo Con la masificación Que tienen los niños Pues se están Masificando más Las escuelas Esperamos que los papitos Que quieran Ingresar a nuestras Escuelas de Inderva Lo pueden hacer Con nosotros Los dos instructores Que es el profesor Wilson Y conmigo Queda pendiente La entrega De implementos deportivos A integrantes De otras escuelas De formación En Barranca Bermeja Y en la cancha Del barrio La Libertad Se cumplió Una nueva fecha Más del torneo Municipal De softball Plus 50 Categoría B Avanza positivamente El torneo El torneo de la categoría B En la cancha Del barrio La Floresta En este campeonato Águila Se ha destacado Por su buen desempeño El equipo En estos momentos Pues estamos Mal de jugadores Hemos Jugado con Nueve Prácticamente En el campo Y no tenemos Suplente Pero ahí van Llegando poco a poco Dos partidos Ganados Dos perdidos Pero con las fuerzas Activadas Para llevarse El título Del plus 50 Categoría B Nosotros En el campeonato Pasado Hicimos Un Un ¿Cómo se llama? Un campeonato Excelente Las Águilas Jugó muy bien Las Águilas Jugó el mejor equipo Y ahorita En este campeonato Pues hemos estado Un poquito flojos Pero Pero ahí vamos Mirando En el transcurso Del campeonato Vamos a tratar De mejorar Los equipos Que hacen parte De la versión Número 29 Del torneo Municipal Plus 50 Categoría B Son Cheleros Profesionales Ferticol Delfines Águilas Pipatón Y La 57 Hasta aquí Los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el barrio Colombia Momento de hacer Una nueva pausa Y ya regresamos Con más información Enlace Noticias Industria Industria Salumi Aceros Ofrece domos fijos Y corredizos Pasamanos En acero inoxidable Con video de seguridad Todo tipo de puertas Y ventanas en aluminio Acero y metálicas Contáctenos En el Centro Comercial San Silvestre Compra, registra y gánate Esta espectacular moto Para papá Registra tu factura de compra Y por cada 50 mil pesos Acumulables Reclama una boleta Además del 13 al 19 de junio Un ganador diario De un bono de marca Del Centro Comercial Por 200 mil pesos Autoservicio La Quinta Rifo un Renault Logan Por compras superiores A 20 mil pesos De las marcas patrocinadoras Participa en el sorteo Este primero de julio Y llévese un carro Cero kilómetros Autoservicio La Quinta Siempre te da más Pánico escénico Ven a la Escuela de Arte en las Tablas Ven a la Escuela de Arte en las Tablas Inscríbete en nuestros talleres De formación en teatro Danza, percusión y plástico En la Escuela de Arte en las Tablas Te preparamos para crear Y crecer en el arte Somos Industria Cultural De Barranca Bermeja ¡Vamos a lo B! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio ¡Electrofair! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! ¡Es garante calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! El Tiempo Colecciones presenta Arteterapia Seni Explora tu creatividad natural Con estos impresionantes patrones Para colorear Búscalos todos los domingos A partir del 6 de marzo Con el cupón que viene en el tiempo Más 15.900 pesos Lanzamiento Colección Verano 2016 Un evento completo y único Que usted como profesional de la peluquería No se puede perder Participación de casas mundiales Artistas internacionales Y mucho más Informes 318-275-3356 Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Hoy se celebra en todo el mundo El Día del Medio Ambiente Una iniciativa implementada Por las organizaciones De las Naciones Unidas Esta fecha es una de las principales Que imponen las Naciones Unidas En el mundo Y la utilizan para fomentar La sensibilización Sobre el cuidado Y preservación del medio ambiente Y promover la atención Y acción política al respecto Sin embargo Hoy en torno a la celebración Este fue el panorama En el Puerto Petrolero de Colombia Que a propósito Ya se volvió común Observarlo todos los fines de semana En un día como hoy Se llama la atención Para la que la ciudadanía Se convierta en agentes activos Del desarrollo ambiental En Barranca Bermeca Y a incentivar La actitud de cultura ciudadana Para garantizar El futuro del ecosistema En esta región Del Magdalena Medio En reiteradas ocasiones La comunidad Del sector comercial Y de la avenida Del ferrocarril Ha llamado la atención De los habitantes Del municipio Para que empleen La cultura ciudadana En un recorrido hecho Hoy por enlace Noticias En la zona céntrica Del comercio Sobre la calle 49 Este era el panorama En el Día Mundial Del Medio Ambiente Sacos de basuras Cartones Y otros residuos Al aire libre Adornaban el sector Más conciencia ciudadana Y llega el momento De despedirnos Pero antes de despedirnos Recuerde materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Tendremos una nueva cita Mañana lunes festivos 6 y 30 de la tarde Con más de Enlace Noticias Lo que usted quiere ver ¡Gracias! ¡Gracias!